¿Qué es la verdad que no me canso de decir cada vez que me toca la oportunidad? De decir y agradecerle a todo el equipo del gobierno de la provincia que trabajamos juntos en este plan Mi Tierra Mi Casa por la manera, por la coordinación de los trabajos, por la fuerza y la efectividad que tuvo este plan y porque llegamos a ustedes, los vecinos, que son tantos y tantas familias trabajadoras que necesitan la posibilidad de comprarse un lote. Un programa y ambicioso como ha sido el programa Mi Tierra Mi Casa, porque en total son 1.600 lotes, 1.600 soluciones habitacionales de las cuales prácticamente mil ya estamos poniendo en marcha. También sigue siendo poco a la hora de ver todo lo que resta, a la hora de ver que todavía hay muchísimas familias que quieren tener esta oportunidad. Estuvimos entregando junto con parte de su equipo hace 10 días atrás, la posesión de lotes en los terrenos municipales. Son muchos los desafíos que quedan por delante y sabemos que la única manera es seguir trabajando en forma coordinada y en conjunto. Pasión por hacer. Pasión por Rafaela. Intendencia Municipal. Ciudad de Rafaela.